Con Orlando Jorge Villegas, diputado y miembro del PRM, vamos a hablar de temas de poder desde la reforma constitucional, lo que está pasando entre interno y policía y la policía como tal, y otras cosas, incluso un proyecto súper interesante que él tiene en torno al tema de las desapariciones de personas en República Dominicana. Así que acompáñanos hasta el final en esta conversación de poder. Orlando, el presidente habló del tema de una reforma. Ese no es cualquier tema, ese es el gran tema. Pero antes que él, la semana anterior ya lo había hecho Antoliano Peralta, hablando también de la bendita reforma. Yo te preguntaría a ti, ¿reforma para qué? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación aquí a tu espacio. El presidente era el primero que ha sido reiterativo en decir que él no hará una reforma si no tiene el apoyo. De la mayoría, en este caso, de los miembros del Consejo Económico y Social, que fue donde le hizo una exposición y volvió a tratar el tema. Ahí fue que se le pararon. Los miembros de la fuerza del pueblo se le fueron. No sé si la gente del PLD lo hizo también, en fin. Bueno, es lamentable que, no tengo esa información, pero si fue así es una muestra de madurez política. Porque en un espacio donde se puede conversar creo que no hay necesidad para el show o el drama. Si eso fue así, una actitud muy madura de esos partidos que acabas de mencionar. Pero yo pienso que el presidente, que quiere dejar un legado institucional, entre otras cosas, tiene planes de una reforma constitucional que eleve a este país hacia mejores grados de institucionalidad. Desde la selección del Ministerio Público, que es un tema que ya se ha hablado, y otros temas de carácter institucional que el país tiene que seguir avanzando. Porque hay muchos temas que fueron diseñados en los años 90. Y lamentablemente para la sociedad dominicana no pueden seguir operando de esa manera. Pero un Ministerio de Justicia, si es por donde entiendo que vas. Oye esto, Orlando. Si tú eres presidente y en tu gobierno se ha dado, digamos, una cadena de persecuciones y personas cercanas a un presidente que están o estuvieron tras las rejas, tú no sentirías como la necesidad, previendo una venganza futuro, de precisamente instaurar algo así como un ministerio con gente colocada ahí que se deba a ti. Esa no es la actitud del presidente Abinader. Lo primero es que quien nada debe, nada teme. Entonces, naturalmente el presidente Abinader está haciendo una gestión transparente y honesta. Y yo no creo que él esté pensando en que el día que le toque salir del poder, que si me van a perseguir o si me van a... Porque ese tipo de cosas ya no dependen del presidente de Turco. Se ha demostrado en este proceso. Eso no depende del presidente de Turco. Mira, ok, mira, eso que tú dices me parece fenomenal, pero hay un problemita. Lo que sí se ha demostrado por encima de eso es que nuestros presidentes no aprenden de los errores de sus predecesores. Mira, lo que yo te voy a decir algo y te hago una... Tú me estás comprendiendo por dónde voy. Sí, pero yo te quiero decir dos cosas. Mira, en América Latina nosotros sufrimos de un gran problema. La clase política y la ciudadanía no cerrar capítulos. Al latinoamericano no le gusta cerrar capítulos. Tú analizas por qué Lula... ¿De qué, Leonel, no estás hablando? Tú analizas por qué Lula... ¿De qué, Leonel, no estás hablando? Tú voy a poner Brasil. ¿Por qué Lula volvió y ganó? Al latinoamericano no le gusta cerrar capítulos. ¿Por qué Ortega sigue en Nicaragua? No le gusta cerrar capítulos. Aquí, Leonel Fernández, ¿por qué sigue en la palestra electoral? Porque no le gusta cerrar capítulos. ¿Tú quieres que te diga algo? Si Luis Ignacio Lula da Silva, cuando salió del poder en el año 2010, hubiese dicho, me voy para mi casa, voy a la retaguardia del Partido de los Trabajadores, ¿tú crees que lo hubiesen perseguido? Te pregunto. Como está diciendo a mí, ¿que Lula da Silva se buscó esa persecución política? Sí, se la buscó. ¿Tengo que decirte? Se la buscó. Se la buscó. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A nosotros no nos gusta hacer capítulos. Y yo te aseguro que Luis Abinader Corona, el día que él termine su periodo presidencial, que nosotros esperamos que sea en el 2028, cuando él salga de ahí, con la frente en alto, acompañado de todos sus seguidores y los que le seguimos, y los que lo hemos acompañado en toda su carrera política, Luis Abinader va a haber cerrado ese capítulo. E independientemente de eso, Luis Abinader no va a tener motivo para que lo persigan, porque está haciendo una gestión transparente y honesta. Por eso te digo, que nada deme, nada. Orlandito, tú sabes perfectamente que si se hace una modificación constitucional, entonces, el periodo que se le va a contabilizar a Luis Abinader será el periodo que opere a partir de la nueva constitución. Y eso dejará la puerta abierta para que, si él quiere, pueda postularse nueva vez. Ese es un tema que se viene dando en República Dominicana desde Horacio Vásquez. No, que me eligió otra constitución, que aquel periodo no cuenta, porque no es retroactiva. Eventualmente se abre una reforma constitucional, yo creo que ya sería en un próximo periodo de Luis Abinader. Entiendo yo que por razones de tiempo, en los consensos y acuerdos, se tomaría más de un año. Pero en todo caso, Luis Abinader ha sido coherente en eso. Él es un hombre que cree en lo que está ahora mismo en la constitución. Dos periodos y nunca más. Eso no va a variar en una gestión de él. No va a ser ese tipo de trucos, de que ahora es una constitución nueva. Ese no es Luis Abinader. Sin mencionar nombres, porque dado lo cuidadoso del tema, no me interesa a mí afectar la reputación ni de un funcionario, ni de un ser humano involucrado en algo similar. Y creo mucho en la presunción de inocencia. Pero yo sé de dos funcionarios que están vinculados a temas de acoso. Acoso al nivel más sensible. Quizás ya tú te conoces esos chismes. Porque son temas que están ahí, que a ustedes les llegan. Uno es colega tuyo. Pero repito, no tengo... Y que de hecho, el presidente lo sabe. Y el presidente lo que dijo fue, yo voy a dejar que él se joda. El colega tuyo. Y hay otro. Caramba, que también. Creo que es colega tuyo también. No, sí, sí, sí. Entonces, lo que te digo es, ya son muchos casos. Entre los que están y los que no, ¿qué está pasando? Yo no diría con el PRM, sino con el poder. Porque para ser justo con ustedes, en el danilato, eso era granel. Había uno que entre ellos mismos, relajándose, decían que él fue a ese ministerio a poner una clínica de cirugía plástica. Uno que bregaba con agua. Pero bueno, dime. Bueno, no tengo información de esos casos. Yo lo que sí te digo es que cada quien es responsable de sus acciones. El que metió la pata, la va a pagar. Bueno, en este caso, no fue la pata lo que metieron. Bueno, pero lo que te quiero decir es que el que haya cometido un acto que no vaya de acuerdo a sus funciones de cualquier naturaleza, la va a pagar. El presidente así lo ha dicho. Lo ha demostrado que no tiene compromiso de proteger a nadie. Y eso es algo que tampoco se ve en este país. Y lamentablemente, todo el que comete un error, pues que se prepare porque va a tener que responder por sus hechos. ¿No sientes tú que ustedes le han quedado mal al país en tema de materia de seguridad ciudadana? Te lo digo porque el presidente en la campaña, o ustedes, porque recuerdo que entre Faride, tú y otros hicieron eco de eso. El tema aquel del plan Givliani y todas esas cosas, en fin. ¿Qué ha pasado? O sea, no lo digo por el plan como tal, sino porque de repente ahora, yo mismo, para ser honestos, tengo la impresión como de que el gobierno no tiene respuesta. Mira, yo pienso que en primer lugar, yo no puedo venir a este espacio y decirte que está todo bien, porque estaría hablando mentira. Pero sí es claro que dentro de la situación que hay en materia de seguridad ciudadana, el gobierno está intentando dar la respuesta posible con los recursos que tiene a disposición en este momento. Ahora se integraron 400 agentes nuevos que están siendo parte de la unidad LINSE. Andan haciendo recorridos y operativos por gran parte del Distrito Nacional. El Distrito Nacional está en una situación ahora mismo compleja en la provincia de Santo Domingo en materia de criminalidad. Aparte de eso, porque lo importante que hay que saber es que al mismo tiempo de estos procesos de seguridad ciudadana se ha llevado a cabo la reforma policial. Y yo quiero que tú sepas que de la reforma policial han sacado muchos agentes de la Policía Nacional que tenían faltas graves. Entonces, el gobierno, porque el presidente le ha dado la cara al tema de seguridad ciudadana, le ha dado la cara. Y cuando se han presentado picos, como lo que hemos visto en estos momentos, se han tomado las medidas de lugar. Mucha gente cree que, por ejemplo, la medida de limitar el horario de expendio de bebidas alcohólicas fue un error. Y yo te digo que no lo es. Y cuando ves al vocero de la policía diciendo... Diego Pesqueira. A Diego Pesqueira. Que es también representante de relaciones públicas, don Guito. Bueno, cuando tú ves que el Tally dice que se han reducido los índices de criminalidad, es porque naturalmente las estadísticas te decían que eran de 1 de la madrugada a 3 de la mañana. Pero yo te hago una pregunta. Tú no entiendes. Tú no entiendes que es muy rápido para salir diciendo... Han funcionado. Funcionó. It works. It works. La vida nocturna es diaria. La vida nocturna es diaria. Tres días. Claro. Orlandito. Eso es un patrón que te va... Con eso es suficiente. Bueno, pero es un patrón que te va dando una realidad. Y yo te digo, nos estamos basando en estadísticas. Yo creo en las estadísticas. O sea, que esto es en base a estadísticas. De manera que yo pienso que el gobierno está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer. Se le está dando la cara a la situación. Y te reitero, ahora se integraron 400 agentes lince a recorrer gran parte de la gran provincia de Santo Domingo a hacer los distintos operativos. Tu lectura sociológica del tema mantequilla. Y por favor, porque yo sé que esa... No vamos a hablar de, digamos, de aquello de la pretensión de querer ganar dinero fácil. Yo siento que eso va un poco más allá. Sí, no, mira. Hay... Es un tema, como tú dices, sociológico. Hay muchos mantequillas en la República Dominicana. No solamente inversiones 3.14. Hay muchos mantequillas que tienen ese tipo de estructura piramidal y funcionan en muchos lugares, sobre todo donde no hay educación financiera. Que es el primer problema del caso de mantequilla. La falta de educación financiera, porque cómo yo voy a poner mi dinero en una persona que supuestamente lo multiplica, pero por amor de Dios. Ni Jesús multiplicó los panes, pero no hemos visto un milagro. Puede ser que sea alquimista. No, eso no es así. Eso es ficción. Entonces, el caso de mantequilla revela primero la falta de educación financiera. Y fíjate que él está operando en un campo. Porque en la ciudad sabe que eso no le funciona aquí. Aquí las estructuras piramidales que funcionaron en su momento, en la capital, venían de marcas internacionales. Y algunas cosas que te mareaban un chismás. Pero él sabe que eso no le funciona en un lugar donde quizás hay un nivel mayor de educación financiera. Número dos. Yo pienso que la superintendencia de banco debe ver este caso de mantequilla. Y revisar dónde hay más mantequillas. Porque te reitero, en el país hay muchas mantequillas. Y tercero, la gente que sea más consciente a la hora de colocar su dinero en manos de un tercero. Mucho menos una persona que no tiene autorización de ser una entidad financiera. O sea, son cosas básicas, pero a veces la gente se deja ilusionar de este tipo de personas que te venden el sueño de que te van a multiplicar el dinero. Porque obviamente él hace un rejuego con el flujo de efectivo que tiene, pero en el mismo momento que ese flujo se para. Que es lo que le ha pasado ahora. Tú estás encargado de llevar personas al presidente, al partido, para que entren y pasen a formar parte del mismo. Hay una persona, una figura pública de un peso considerable, que es José La Luz, que ya sabemos que está fuera del PLD. Si se diera el caso de un acercamiento para llevarlo al PRM, para que pase a formar parte del mismo, ¿tú con gusto te encargarías de eso? Yo pienso que en política, la política es sumar. Y cuando se trata de sumar, todo el que pueda sumar algo es bienvenido. Yo pienso que José La Luz, que lo conozco de la emisora Sol, donde nosotros compartimos el Sol de la Mañana y en otros espacios, es una persona con grandes ideas que no le han dado la oportunidad de desarrollarlas. Y yo pienso que muchas de esas ideas que él tiene en materia de seguridad ciudadana, en materia de transparencia, y aspectos de innovación también, este es un espacio donde él podría desarrollarlas. ¿Por qué tú entiendes que en el PLD, o cuál fue la causa de la que en el PLD no le dieron, digamos, espacio a sus ideas? Bueno, yo pienso que él quizás no comulgaba con la dirección del partido. José es una persona que tiene formas distintas a la política tradicional, y pienso que eso le generó un bloqueo del estatus quo del PLD, que eventualmente devino en sus renuncias. Yo pienso que fue una... los cercenaron para que aceptara ciertas cosas que quizás él no quería, a cambio de poder desarrollar sus ideas, si él no cedió a sus principios. Pero tú sabes perfectamente que él y a los foques vienen con un partido. No sabía esa información. Yo no sé de dónde ellos van a sacar... Atención acá, producción. Yo no sé de dónde ellos van a sacar los dos millones de dólares en los que le están vendiendo un partido por ahí, pequeño. Dos millones de dólares. Entonces, te imaginas... Ahora, me parece interesantísimo ver a José Laluz y a los foques con un partido político. Mira, ellos los dos son personas muy creativas, muy ingeniosas. A los foques ha básicamente revolucionado los medios de comunicación de la República Dominicana, ha innovado bastante. Y yo pienso que la participación de ambos en la política suma a la política dominicana. O sea que, si ellos van a incursionar, ya sea con una organización política, ya sea en alguna de las organizaciones que existen, yo pienso que ellos vendrían a aportar ideas novedosas a la República Dominicana. Tienes un proyecto de ley con el tema de los desaparecidos. Háblame de eso. Mira, actualmente hemos visto que se ha visibilizado el tema de los desaparecidos. Y no es que antes no existían, es que ahora se ha visibilizado las redes sociales, los padres y allegados de muchos de estos casos han elevado su voz para que se pueda buscar respuesta a este caso. Hoy día, Neodis, la Policía Nacional cuenta con un departamento con 10 agentes solamente, para el país entero, no es la capital. Ese dato, a menos de que tú lo das, puedo avalarlo porque cuando nos tocó comenzar a investigar un poco sobre el tema, esa fue de las primeras cosas que descubrimos. Exacto. Aparte de eso, Neodis, hay muchas instituciones del Estado que tienen recursos para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. La alerta AMBER en Estados Unidos y en otros países del mundo es una alerta que se emite por SMS en los teléfonos inteligentes y también por una red de medios análogos y digitales y por vallas también, tanto electrónicas como análogas. Nosotros hemos primero traído la idea de alerta AMBER para acá, como te decía, en primer lugar crear la brigada de alerta AMBER. Eso es como el COE, que funcionan varias instituciones dentro de una misma brigada para, en el caso del COE, emergencias de carácter meteorológicos o emergencias como, por ejemplo, cuando viene Semana Santa, ese tipo de actividades preventivas. En el caso de la brigada de alerta AMBER van a estar instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el C5I, el 911, el Indotel, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el CONANI, en fin. Todas las instituciones del Estado que tienen recursos disponibles en este momento, para ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas. ¿Cómo tú determinas que esas instituciones tienen recursos disponibles? Porque tú me estás hablando a mí de dinero ocioso. Y recuerda que recientemente el gobierno planteó, al menos teóricamente, la necesidad de extraer cuatro mil y pico de millones del presupuesto de educación. Y ahora tú me estás diciendo a mí que hay dinero ocioso para esos fines. No, no es dinero ocioso. Es que parte de la operatividad de esas instituciones pueden colaborar en este tipo de procedimientos. Por ejemplo, el Indotel con las antenas. Indotel controla las antenas. Para tú poder desde rastrear un celular hasta el calor humano de una persona, tú puedes utilizar el Indotel para el tema de las antenas. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen hombres disponibles para poder ayudar en este tipo de operativos. Cuando aquí normalmente se hacen, por ejemplo, las brigadas mixtas de seguridad ciudadana. Ese personal es porque normalmente, como nosotros no somos un país que está en guerra, las Fuerzas Armadas disponen de personas para ese tipo de servicios. Es un caso que te haga una analogía entre una cosa y otra. La defensa civil opera igualmente. Fíjate ahora en el caso de este Hochi, que fue una persona desaparecida. La defensa civil actuó porque lo estaban buscando entre las cañadas y los ríos. Entonces, no es dinero ocioso. Es que los recursos que forman parte de la operatividad de esas instituciones se pueden poner a la disposición de estos recursos. Miren, hablando de eso, verifiquen las cámaras porque en los casos que nos han llegado, las familias de las víctimas nos han revelado un patrón. Las cámaras que están dando información potable son las cámaras de empresas o cámaras de personas particulares porque las cámaras que están instaladas del gobierno no funcionan. O sea, te estoy diciendo a ti, te estoy informando. Ah, bueno, ok, ok, Orlando, espérate, espérate. Hay que mirar tres personas. O sea, no, es que con la cámara de fulano, la cámara del colmado, la cámara del negocio y la de 9-11. No, esa no funciona. No, no, perdón. Me repiten eso. No, no, las de 9-11 funcionan porque yo estuve hace precisamente dos semanas en 9-11 con el director del 9-11, el coronel Rijo, y nosotros, él me estuvo enseñando todo el proceso de la cámara. O sea, yo lo vi. No es que no está funcionando. Lo que pasa es que el 9-11 no puede entregarle a particulares imágenes de un proceso de investigación. Se le entrega a la Policía Nacional y la policía entonces decide cómo entregársela a las familias. Claro, las investigaciones se apoyan de cámaras también privadas porque eso es algo obvio, pero no es verdad que no funciona la cámara. Sí, lo que está diciendo es que entonces la policía no le está entregando las imágenes a los familiares. Y ellos están interpretando que es que no sirven. No, no, yo no estoy diciendo eso. A mí no me ha llegado ningún reclamo en ese sentido. Ahora, yo te estoy explicando el procedimiento de cómo se debe de hacer. Tú vas mañana en 9-11 a pedir la cámara de seguridad de A con B y no te la dan si es parte de un proceso de investigación. Último tema. ¿No sientes tú que Abel Martínez dio un palo al apropiarse del tema haitiano? No, yo pienso que no. Porque, mira, el tema haitiano es un tema obviamente que nos concierne a todos. Y este es el primer gobierno que está tomando medidas drásticas. Porque aquí la cantidad de repatriados que hay últimamente no se ve ha visto en la historia de este país. De hecho, en estos días, a propósito de ese tema, alguien mandó una noticia de cuando Danilo mandó a parar los procesos de repatriación. Y el tema haitiano es un tema muy sentimental, muy emotivo, que carga mucho los discursos en las redes, en la prensa, en los medios de comunicación. Pero con ese discurso no se ganan elecciones, hermano. Hay que tener otros discursos, aparte de ese, para ustedes lograr ganar un proceso electoral. Ahí difierro de ti, pero se nos acabó el tiempo. Así que, gracias por estar con nosotros acá en esta conversación de poder, Orlandito, Jorge, Villegas, diputado y miembro del PRM. Gracias a ustedes por esta atención hasta el final.